No me la ve, que me iba a imaginarlo Lo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce de aquella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, que es fuego que quema Y estoy que me muero, oleja Y no es como las hojas que he dejado Y si me pides ese alma, no te caen de dolor Mi novedad, mi fuerte mora Y otra vez me solté en el metamor Mi corazón es uno, el cielo es uno No me la ve, que me iba a imaginarlo Lo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce de aquella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, que es fuego que quema Y estoy que me muero, oleja No hay nadie como ella No hay nadie como ella Gracias.